qué tal cómo están bienvenidos al canal bueno el día de hoy les voy a presentar lo que es el house tour de mi casa empezamos por aquí afuera esto es parte del departamento esta es una entrada y esta es otra entrada esas escaleras dan para la azotea y éste aparte de aquí es una casa bueno un departamento que todavía no lo han arreglado empecé por aquí porque esto es parte de lo que me rentan mire aquí vamos pasando este es un vecino estas cosas son mías es como parte de un un patiecito o un pasillo y aquí yo lo ocupo como de bodega si se dan cuenta no dejo un buen despacio para la gente o las personas que suben a atender allá arriba yo lo que tengo algunas cosas son de uso personal la bicicleta la casita pues de navidad que ya casi empezamos estas rejas no las he acomodado lo tengo aquí tratando de que como les repito no ocupen tanto espacio estos botes los ocupo para el agua esto tiene pintura y aquí en esta parte de aquí yo vendo en facebook lo que es ropa lo que es algunas cosas entonces aquí es donde yo lo tengo guardado mire lo tengo todo en bolsa y lo tengo también como en separado lo que es algunas tallas y así tengo aquí juguetes de mi hija estas son cosas que son mías esto son cosas que estoy también vendiendo que de hecho ya gracias a dios ya he sacado bastantes bastantes cosas aquí tenemos lo que es la jerga para entrar a la casa aquí yo pongo mi basura yo ocupo digamos que todo esto porque no hay tantos vecinos y también esta parte de aquí entonces ahora sí vamos a pasar y ya esta es la entrada al entrar tenemos la puerta que no se le ha hecho nada les comento que la casa o en el departamento es rentado en esta parte de la derecha está el cuarto de mis hijos y ese es el que vamos a dejar al final entrando del lado derecho no izquierdo perdón tenemos la virgen este cuadro me lo regaló mi mamá ya tiene como yo creo como 10 años desde la virgen de guadalupe y acá tenemos lo que es estas vaquitas que es donde con nosotros colocamos nuestros cubrebocas yo tengo aquí mi bolsa y el paraguas en la parte de aquí arriba tengo el módem y los cables es siempre me ha gustado poner lo que es un espejo y en esta parte de la entrada tengo el espejo tengo aquí lo que es el recibidor está el teléfono cepillo que lo ocupo cuando siempre siempre me peino aquí porque es donde da la luz miren aquí está la ventana es donde da la luz entonces aquí es donde me peino esa es una fotografía cuando mis hijos tenía cristian cinco años y como dos añitos santiago y hall mayor ya tiene 20 años y el pequeño tiene 17 aquí nada más eso es lo que tengo la crema que toda la vida esta crema es de abón y toda la vida la he usado es muy buena para las manos y siempre siempre la he usado desde los 16 años en más para acá lo que tengo aquí son unos zapatos que están sucios miren yo cuando llego de la casa siempre me quito aquí los zapatos y aquí los dejo que si salgo de rápido me los pongo y me salgo corriendo con entonces aquí los dejo estos hace falta que los limpie para guardarlos pero son los que he estado digamos que usando dado izquierdo continuamos con lo que es el garrafón de agua aquí en esta parte de aquí tengo las tablitas un fresquito este tiene arroz y ahí ahorita tengo agua y estas son tortillas está la estufa y la encimera mi refrigerador está súper chiquito pero funciona bastante bien aquí siempre tengo agua yo tomo siempre siempre agua entonces siempre tiene agua esta parte aquí está la ventana un salero que siempre casi lo tengo ahí y en esta parte de aquí tengo lo que es la licuadora esa es la estufa este es bote basura normal y aquí pongo la comida la escoba en la parte de arriba colocó algunas cosas de manualidades esto esto es una zapatera aquí tengo cajas esta parte de aquí son bolsas de regalos que las guardamos para volver a reciclar las el burro parte de aquí son donde yo coloco en este rack donde coloco los ganchos aquí está la lavadora aquí está el escurridor de trastes esta parte de aquí sólo la utilizamos para trastes ahí yo coloco en mis lo que es el clarasol en mi bandejita donde tengo mi mi zacate para lavar trastes la escobetilla hay una ventanita en la parte de abajo yo lo que tengo es un tipo bodeguita esa es ropa de mis hijos aquí ellos las ponen y en esta parte de aquí en la otra canastita yo nada más tengo esta bolsa y en esa bolsa tengo cremas de las de abón que las voy sacando de aquí como aquí está fresco entonces ahí las dejo para que no se vayan a echar a perder o algo así aquí en esta bolsa lo que yo tengo son cosas como herramientas como parte de algo miren hay unas ménsulas son cositas para reparar o para usar para diferentes cosas en frente de la lavadora lo que tenemos es un tipo de organizador aquí yo pongo cosas los cepillos de dientes papel de baño una parrillita una impresora aquí son cosas que yo guardo para coser o arreglar las toallas estas son cositas que no quiero que se vean entonces las dejo ahí pantuflas de mi bebé su maquinita de mi bebé esta es mi es mi máquina de coser y aquí están algunos zapatitos de mi hija estos blancos ya de verdad que a mí nunca me gustaron pero son los que ella se pone bien fácil entonces pues ahí lo sigo conservando y aquí está un carrito que es con el que ella juega este montable y bueno este fue un regalo de navidad de mi hermana de una de mis hermanas entonces pues aquí está miren así está así está como fuimos entrando y ahorita del lado izquierdo derecho perdón vamos a ir avanzando lo voy a ir mostrando en la parte de aquí tengo lo que es mi estación de café son frasquitos estos yo los hice y es una plantita unas ranitas y las tacitas es un espejo se ha quedado desde que llegamos aquí ese es el comedor eso es una silla que ya también tiene bastantito tiempo con nosotros son dos sillas y dos sillas estas de acá no las usamos porque como es muy pequeña la casa entonces no no las podemos usar nada más usamos estas dos y les voy a mostrar lo que ha hecho mi perrita miren ya estoy pensando en hacer unas fundas en esta parte lo que tengo es una alacena estos son trastes de mi hermana los tengo ahí para bajárselos esto es lo que nosotros tenemos de despensa aquí yo pongo cosas de despensa en esta parte también y en esta es donde colocamos los cubiertos normalmente aquí ponemos cucharas de todo tipo aquí está la despensa en la parte de abajo aquí siempre colocamos platos y tazas ese es la única el único lugar donde es lo único que nosotros tenemos y más abajo en esta olla express yo tengo tapas y algunos toppers y algunas cositas esos son toppers y vasos que normalmente los ocupamos para tomar agua para guardar comida y ya en la parte de abajo por último esta es una sandwich era no les mostré pero en la parte de hasta arriba tengo una batidora bueno esa es una sandwich era que la conservo en caja para que no se maltrate no se llegue a romper ahí la tengo y aquí están las ollas que son las ollas y sartenes qué es lo único que nosotros tenemos en esta parte esto es una batidora que la tenemos nosotros ahí precisamente para que no se pierdan sus piezas ni se llegue a romper avanzando hacia la derecha tenemos un mueblecito que es nuestro librero aquí está son nuestros libros y algunas revistas en este cajón guardo cosas que realmente ocupó pero las guardo para que no estén encima de las cosas entonces esos son libros estos son libros es una foto mía con mi hijo menor y otra foto con mi hijo cuando él salió de sexto miren se me pasó decirle de estas gelatinas son antiguas y se usaban hace mucho tiempo y creo que se siguen usando o no tengo idea para las patas de las mesas de las sillas o camas no sé yo las tengo aquí de adorno en el comedor me gustaron mucho y por eso están aquí y miren les voy a mostrar estas partes de abajo que son mis revistas las no las coleccionó pero son las que más más me han gustado todas estas son cosmopolitan más para acá lo que tenemos es esta planta sinceramente no sé cómo se llama pero miren está súper crecida y ya tiene conmigo como siete años me la regalaron cuando estaba como por aquí más así a la derecha lo que tengo es la salita que aquí está son dos sillones que se separan y miren se pueden hacer en escuadra ahorita yo los tengo colocados de esta manera porque me gusta cómo se ven y son muy cómodos de hecho separados no son muy cómodos que digamos pero así juntos son muy cómodos tenemos estas almohaditas aquí adorno de mi hija que se pintó las manitas y aquí me dejó sus huellas y está un espejo que es parte de la decoración que tenemos es esta escalera este es un barandal esta colección de libros los compré junto con estos esta foto es mía cuando tenía como 23 24 años y fue en cuemanco en xochimilco que mandé a hacer aquí en grande y la he conservado siempre la voy a poner aquí tantito este jarrón mi mamá me lo dio también tiene muchísimos años y lo conservó mucho ya se rompió pero está digamos despostillado de unos lados está cuarteado pero como el regalo de mi mamá y todavía se ve bonito lo sigo conservando una mesita de centro y está bueno ese es un sillón citó de mi niña que si lo ocupa lo ocupa mucho para ver la televisión o jugar esta es la entrada para mi recámara y este mueble es donde nosotros guardamos en esta puertita hay películas y algunas cositas que realmente ahorita ya no vemos tanto películas abriendo esto lo que tenemos son dos blu-ray ahí están blu-ray un aparato de música y lo que son nuestro altar donde están nuestros santitos que es el niño de atocha me parece y san judas está veo así como el niño dios que mi mamá me regaló pero mi hija lo rompió entonces por eso se conserva así en la bolsa eso es parte de la salita y es así como se ve miren así está este está como al fondo déjenme voy a hacer para atrás les comento que la casa es rentada nosotros cuando llegamos aquí hace hace como cinco años no había luz no había agua y no tenía el baño nosotros lo pusimos duramos aquí como cuatro meses o cinco y dejamos la instalación rentábamos en otra casita y por cercanía de mi mamá llegamos a vivir aquí de nueva cuenta nos volvieron a rentar entonces pues ocupamos pusimos también el lavadero el baño miren esa esta imagen yo se la hice a mi hija porque hasta ahí llega entonces la estoy midiendo a ver cómo va creciendo mi recámara está aquí entonces el baño me queda aquí es la cortina es de plástico no tiene puerta nosotros le pusimos esta cortina adaptada la entrada la casa también nosotros la pusimos y como no es digamos pues nuestra casa y así le tratamos de hacerlo la más mejoras que podemos de este lado derecho está una plantita es lo que tengo son cremas algunos rastrillos ahí está la plancha del cabello en estos en estas bolsas tengo zapatos nada más que los pongo ahí porque no tengo ahorita lugar donde ponerlos entonces anteriormente como es este mueble lo tenía la recámara ahí lo dejé entonces aquí es donde tengo esto y este es un álbum de fotos estas son fotos y aquí tengo una rizadora de cabello y una secadora entonces es este mueble digo no va aquí pero lo que lo quise dejar aquí por él el espacio de este lado está la taza de baño en esta parte de aquí tengo otra vez el barandal de una cuna que tampoco tampoco quiero sacarlo entonces ahí es donde colocamos la toalla para sacarnos esta parte de aquí es este tiene líquido con cloro bueno nada más cloro para lavar el tapete del gatito y este es cloro también pero lo ocupo para lavar el bañito de mi niña aquí lo dejo porque aquí se escurre aquí tengo este mueblecito donde ocupo esta parte de aquí es las cosas de la perrita su cepillo el jabón eso es el de la negra pongo nada más el papel aquí este florero tiene bolsas de plástico este también estas latitas una es del perrito y otros de la del gato del gatito aquí está su comida y bueno aquí están papeles de baño este es jabón estos son los rollos de papel de baño bueno la parte de en medio son plantitas plantitas el fondo lo que tenemos son shampoos jabones y los sacates con lo que nos tallamos y aquí está esta manguera adaptada para tener siempre agua ya que aquí ocupamos porque esto no sirve entonces ocupamos siempre aquí agua de hecho siempre tengo agua miren ahí hay agua para el baño este tapetito lo ocupo para el gatito aquí él hace sus necesidades y aquí lo tiramos y tratamos de mantenerlo siempre limpio porque guarda olores entonces aquí nada más tenemos la escoba que es exclusiva para aquí aquí tenemos una ventana les digo que todo esto nosotros lo pusimos entonces pues se adaptó aquí el baño por esta ventana para que tuviera ventilación la tina de mi hija esta tina la ocupo yo para lavar a mano ahorita tiene ahí agua que también la ocupo para almacenar agua y cuando yo la hago a mano la ocupo aquí esta es la entrada a lo que es la recámara del lado izquierdo tengo lo que es este collage está con un marco de madera aquí son como cosas que a mí me gustan y también los nombres de mi familia y algunas fotografías de ellos más para acá tengo un rack y son las cosas como que tengo más a la mano más hacia acá está el bote de basura en unos zapatos de mi hija y está el aro de luz allá está el aro de luz ese es el tripié y este es el aro de luz más hacia acá lo que tengo aquí son mis cosas de costura y esta es una toallita que ocupo para secarme los pies es un libro es el secreto la ley de la atracción un teléfono y mi diario estas son cremas que las ocupó la vaselina para mi hija y unas cremas y este es del cabello y es mi perfume y la crema que donde quiera la tengo y este es mi escritorio que son unas luces que las tengo ahí porque como yo no duermo con la luz apagada entonces dejamos estas luces prendidas bueno en este cajón tengo algunas cosas y es mi computadora que es aquí donde hago mi tarea es la cama es una individual solamente es una base mire está casi a ras del suelo eso es un tocador y aquí están sus muñecos de peluche esos son parte de su colección de dinosaurios que le gustan y sus libros en la parte de acá está su bolsa de maquillaje su banquito este tapetito y ahí tiene una cajita con juguetes que ahí los dejamos para que no estén por aquí por allá regados en esta parte de aquí tiene más libros ahí hay libros y ya que hay más libros en esta parte de aquí también y en esta parte de aquí tiene su cocina este es de los colores de hecho ahí tenía acomodado este miren esos son elfos este juguetero lo tengo desde hace muchos años este recuerdo fue es lo único que tengo de recuerdo de mi papá que él falleció cuando yo tenía 23 años bueno desde como los 18 19 años lo conservó entonces ese es el único recuerdo que tengo de mi papá hacia acá lo que tengo es el tocador aquí está el espejo estelajero mi hermano me lo regaló esos son sueros para el cabello nuestras zapatillas las tengo de adorno porque aquí tengo algunas cositas en esta mochila guardo lo que es mi mi computadora nada más como ahorita estoy haciendo tarea yo estudio en la una de en línea en esta parte de aquí lo que yo tengo todo son zapatos y en esta parte de aquí también es esta es una zapatera en la parte de arriba solamente tengo estas cosas es una raqueta y ahí se ve una maletita de cosas para uñas miren esa es la salida a la sala nada más que entramos por el baño esto también salimos a lo que es la sala y el comedor este es mi armario mi ropero mi closet más hacia acá lo que tengo son unas bolsas en esta mochila tengo lo que son mis diarios y ahí tengo más zapatos y hay algunas cositas en esta bolsa tengo mi maquillaje porque mi hija lo agarra este es el ropero de mi hija miren esto lo ocupo yo como tipo bodeguita para guardar algunas cosas que no quiero que estén pues a la mano en la parte de acá tengo lo que es el bañito de mi hija por eso está todo pintado en estos cajones lo que tengo es ropita de ella algunos vestidos algunas chamarritas hay nada más y aquí pues algunas cobijitas que es lo que nosotros aquí guardamos es así como está pues la recámara de nosotros el último es el cuarto de mis hijos en la entrada ellos tienen sus un zapatero con algunas pantuflas que a veces ni usan y algunas gorras en la parte de aquí tenemos una impresora esa sí la ocupamos bastante esta parte de aquí yo también tengo algunas cremas algunos cosméticos algunas cosas que yo ocupo miren ahí está la perrita esta es la negra ella ya tiene como ocho años o siete años conmigo y miren ahí está el perrito digo el gatito perdón el torio de mi hijo el menor ese es tu cama su escritorio sus cosas su guitarra aquí tiene pues algunas cosas de él personales su toalla bote de basura en la parte de aquí está este es el lugar de mi otro hijo de el mayor su cama y miren esta parte de aquí ellos arreglan como puedan miren sus colección de cosas todo lo que ellos tienen ahí bueno él o sea yo realmente no sé qué juguetes tiene ahí es su colección más hacia acá tiene también otra colección de algunos juguetes miren tiene otros juguetes y esta es la puerta que está en la entrada entonces ahí tiene él miren es la puerta y él aquí arregla a su forma a su manera y como a él le gusta y de este lado déjenme hago para acá para que se aprecie un poquito más miren ahí están sus juegos de mesa que él ha guardado siempre ahí tiene más cosas de colección sus cobijas sus cobijas sus cositas y bueno ahí obviamente pues tiene su ropa estos dos buros son compañeros de la recámara que yo tengo en mí en mi cuarto y ya para finalizar este es el ropero de mi hijo el menor si llegaron hasta aquí de verdad que les agradezco y les valoro bastante bastante su tiempo gracias por ver el vídeo o into ís ó no 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 Gracias.